Se llama Bloom Into You, se llama Yagate Kimi Ninaru, que sea literalmente significa al final me convertiré en ti. Es una chica de instituto que se enamora de otra chica de instituto. Es un yuri, sí, o sea, es súper gay. He visto el primer episodio, porque en TikTok un pavo sale recomendando animes y dice Este está guay, he visto el primer episodio y he dicho Por ningún motivo en concreto, en el primer episodio, sin que haya nada Sin que pasen, o sea, tú te crees que la prota le va a decir a la otra chica Oye, me gustas, pero es al revés. La otra chica le dice a la prota Me gustas, y tú, ok, cero. No pasa nada, o sea, no hay ningún motivo para que le diga eso. Pero Japón.